Mi gallito se hace rito, la la, pobrecito, la la, pobrecito, la, la, sabe Dios dónde estará. Lo he buscado en Alemania, la, 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 en la Rusia, la, la, en la China, la, la, y también en Canadá. Recomiendo a usted, comadre, la, la, me lo pille, la, la, me lo tenga, la, la, me lo traiga para acá. Recomiendo a usted, comadre, la, la, me lo pille, la, 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 me lo tenga, la, la, me lo traiga para acá. Música Mi gallito se hace rito, la, la, pobrecito, la, la, pobrecito, la, la, sabe Dios dónde estará. Lo he buscado en Alemania, la, 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 en la Rusia, la, la, en la China, la, la, y también en Canadá. Recomiendo a usted, comadre, la, 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 me lo pille, la, 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 me lo tenga, la, 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 me lo traiga para acá. Música 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 Música